Me encanta todo tipo de comida, pero el cereal con azúcar. Belinda no le teme a nada y se muestra cantando en las calles. La princesa del pop, mejor conocida actualmente como Bélica, ha estado en la cima de las noticias gracias a que sacó su disco el pasado 31 de enero, el cual por nombre lleva a Cactus. La razón por qué dicha canción se volvió famosa al momento de salir es porque, como ya sabemos, está llena de indirectas para su exprometido Cristiano Dahl. Además de que Belinda estuvo alimentando el deseo de sus millones de Belifans al publicar clips sobre lo que se venía esperando de dicha canción. Ahora, en un video que compartió en sus historias de Instagram, Belinda la podemos ver que en un edificio está su póster promocionando su disco en una pantalla, pero que no es cualquier edificio, ya que es el mismo Times Square en Nueva York, ya que es el corazón de dicho lugar, donde las cosas más famosas e importantes aparecen en sus pantallas. ¿Y cuál fue la sorpresa de Belinda? Al aparecer a todo color en el más grande de los edificios, y la podemos ver celebrando con sus amigos, y los neoyorquinos que pasaban cerca la empezaron a rodear mientras ella cantaba parte de su canción Cactus. Y aunque su exprometido Cristiano Dahl sacó un disco antes que ella, se vio altamente opacado por la gran espera de Cactus, además de que al momento de salir al público se volvió top 1 en todas las redes sociales. Y es que la misma princesa del pop ha publicado que su canción es todo un gran éxito, pero no solo en esta parte de América, ya que su fama ha escalado a todo el continente, y es que también empezaron a anunciar dicho disco en Argentina, actual casa del famoso cantante y su pareja Kazoo, pero hasta escaló a Estados Unidos y en las calles se escucha la famosa canción. ¿Y tú qué opinas del éxito de Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.